No te preocupes corazón Si alguna vez me sientes lejos A veces me desvío y no, no sé cómo volver Pero es solo un momento Y aún no sé qué será de mí Mejor dejar afuera el tiempo Que me acojona conseguir Las cosas que soñé Por si se tuerce el cuento Si quieres verme junto a ti Déjame ser parte del viento Si quieres verme junto a ti Lo quiero hacer sin documentos Oh 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 Traes la alegría irracional Di un gol en tiempo de descuento Si me preguntan por mi hogar Las señas que daré serán las de tu cuerpo Antes de ti mi habitación Antes de ti solo un desierto Desde que duermes junto a mi Mi dormitorio da De frente a mar abierto Si quieres verme junto a ti Déjame ser parte del viento Si quieres verme junto a ti Lo quiero hacer sin documentos Si quieres verme junto a ti Déjame ser parte del viento Si quieres verme junto a ti Lo quiero hacer sin documentos Ooooooooh Ooooooooh Gracias.